Hola a todos, ya estamos aquí, esta vez para tratar un tema controvertido que da muchos quebraderos de cabeza. Son los ejercicios desaconsejados o poco convenientes. Como sabéis, ejercicios físicos hay miles y que trabajan las diferentes cualidades o grupos musculares también. Deberíamos utilizar los más seguros desde el punto de vista de la educación física saludable. Es decir, aquellos que trabajen lo que queremos y ofrezcan las máximas garantías de seguridad posibles porque no son lesivos o porque repercuten negativamente en alguna parte del cuerpo, si ya sea más tarde o más temprano. Que no haya dolor no es sinónimo de que no haya riesgos, pues los daños pueden ser graduales y no manifestarse hasta transcurridos varios años. Ya sabéis que un poquito de veneno todos los días puede ser fatídico con el tiempo. Desde aquí os queremos recordar que prestáis atención a las zonas más sensibles del cuerpo, ya que habitualmente soportan más sobrecarga y tensión. Estas son las rodillas, la espalda baja y la nuca. A continuación vamos a comentar una serie de nociones básicas de seguridad que nos servirán para identificar los ejercicios que debemos evitar y encontrar alternativas más seguras. Empezaremos con la zona cervical, más concreto con el cuello o nuca. Uno de los ejercicios más habituales son las circunduciones de cuello, cuya alternativa proponemos decir sí, flexoextensión y decir no. Otro de los ejercicios habituales son los abdominales con tirón de cuello. La alternativa que proponemos es similar pero con las manos en los hombros o la tabla o plancha isométrica, donde se mantiene una linealidad en toda la columna. Otro de los ejercicios típicos contraindicados es el de yoga, famoso arado. La alternativa que proponemos sería un estiramiento gradual con las manos. Estos ejercicios son contraindicados porque producen una excesiva sobrecarga y una excesiva tensión en los ligamentos de la zona cervical, así como una excesiva compresión en los discos intervertebrales. Otra de las partes conflictivas es la zona lumbar. Uno de los ejercicios más típicos y conflictivos es el estiramiento de isquiotibiales con flexión de tronco a favor de la gravedad, donde la espalda se queda muy desprotegida. Una alternativa más segura, donde también estaría protegida la rodilla, sería el estiramiento del estiramiento de isquiotibial, en banco sueco. Otro de los ejercicios muy desarrollados para trabajar la musculatura de la espalda es la barca. Nosotros proponemos otra alternativa como el superman. No hay que olvidar que en las acciones de la vida cotidiana, a la hora de cargar pesos o transportar cargas, también puede verse comprometida la zona lumbar. Un ejemplo lo tenemos al coger cargas pesadas desde el suelo. Lo ideal sería realizar una pequeña flexión de rodillas y acercar la carga al eje del cuerpo, al centro de gravedad. El principal problema de todos estos ejercicios es que comprometen la zona lumbar por su excesiva compresión en los discos intervertebrales, sobre todo a nivel de L4, L5, lo que puede acabar acarreando protusiones discales, incluso hernias. Otra de las zonas más sensibles es la articulación tibiofemoral, es decir, la articulación central de los miembros inferiores, más conocida como rodilla. Es una de las que más lesiones acumula por soportar todo el peso de nuestro cuerpo en algunos ejercicios. Uno de los ejercicios más desaconsejados y típicos es el paso de ballista para estirar los isquiotibiales. Una alternativa para no sobrecargar tanto el ligamento lateral interno es estirar el isquiotibial con la espalda totalmente apoyada. También se da una excesiva sobrecarga en la rodilla, en concreto en el tandón rotuliano, cuando se estiran los adductores. Lo ideal sería que la rodilla no sobrepasase la punta del pie. Así tendríamos una opción más segura. Otro ejercicio de saltos también puede comprometer la estabilidad de la rodilla, como son las cuclillas o los desplazamientos en esa posición. Otra opción más saludable sería hacer una zancada o squat, donde se desarrolla la musculatura del cuádriceps de una forma más segura. Aunque no lo hayamos mencionado antes, hay autores que para referirse a los ejercicios contraindicados utilizan el término de acción articular desaconsejada, definido como aquel movimiento entre parancas óseas que se produce en cualquier estructura anatomo funcional y que produce un daño en ellas. Con esto esperamos haber dejado claro que no hay necesidad de elegir ejercicios problemáticos si podemos trabajar y conseguir lo mismo con otros ejercicios más seguros e igualmente efectivos. Debemos analizar bien el ejercicio antes de realizarlo, aunque formen parte de nuestro repertorio tradicional, para que los beneficios superen con mucho a los riesgos. Recordad que suele ser preferible calidad que cantidad y que hay que escuchar al cuerpo, más vale prevenir que curar. Pues eso, un saludo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!